Hola, soy Carla de la Rosa, estudiante de Diseño Producto de UDIT y acabo de volver del Prat Institute de Nueva York. Mi experiencia ha sido impresionante, no solo he aprendido un montón a nivel académico de que es un concepto completamente diferente que lo que aprendemos aquí en UDIT y por lo tanto me da todas las perspectivas del diseño producto, sino que además a nivel personal me ha ayudado un montón a crecer como persona, a volverme en una adulta que tiene que encontrar sus respuestas a sus problemas y crearme mi propia familia de, como no la tenía ahí, pues crearme mi propia familia de amigos. He aprendido a buscarme la vida en cuanto a, te mandan un proyecto que no entiendes absolutamente nada, me tengo que mirar todos los libros que haya, mirarme todas las webs que haya, hablar con toda la gente que haga falta y me ha hecho aprender a no marcarme una barrera. Te rodeas de un montón de gente, joder, Nueva York es una red, está lleno de personas totalmente diferentes y rodearte de gente tan diferente y que hacen destrezas tan completamente opuestas a ti te ayuda a entender que, joder, pues estamos en un mundo donde cada persona tiene su vida, es diferente y te pueden aportar un montón de cosas si las dejas entrar en tu vida. La gracia del Prat es que todos sus profesores han sido profesionales y eso, joder, te da una sensación de, o sea, estoy hablando con alguien que realmente sabe cómo es el mercado y realmente se ha tenido que desarrollar en un mundo como voy a hacerlo yo el día de mañana y estar en contacto diariamente con profesores que son así, te abre muchísimo las puertas a, sobre todo, a entender cómo va a ser tu estilo de vida cuando te gradúes y yo me llevé fenomenal con una profesora que era mi profesora de representación 3D se llama Karen Stone y ha trabajado en un montón de empresas afamadas como Noel y muchas más y es una persona que ha marcado muchísimo la diferencia en cómo concibo yo lo más sencillo de un producto que no es nada sencillo, es realmente donde se marca lo distinto me hizo ir a lo más básico porque es una asignatura que te enseña cómo se sitúan los objetos en los ejes y cómo una cosa, un objeto no puede intercalar en la visión de otro te hace volver a esas bases para volverte a replantear todo y a entenderlo todo como vale, es que hay que darle la importancia no sólo a que esto vaya a ser rompedor de práctica y tal sino que algo tan sencillo como que no haya dos objetos en el mismo eje es tan importante me ha impactado el que siempre hay algo que hacer o sea, siempre hay una galería en la que existe, siempre hay una reunión que puedes ir a verla o una charla o decir que sí a todos los planes que te proponen tus amigos y realmente pues nutrirte de todo lo que tiene Nueva York que aportarte porque es interminable me ha costado un poco el hecho de acostumbrarme a su estilo de entregas ellos quieren ver tu proceso a diario y quieren que estés como continuamente puesta en mejorar tu producto y lo que ha sido diferente que es que aquí por ejemplo te dan como una deadline y tú tienes que llegar a esa deadline como puedas y igual hay un checkpoint en mitad de la entrega pero ahí es como que quieren ver cómo evolucionas, cuál es tu proceso, cuáles son los pasos que has dado para llegar a donde estás y eso es como que lo que me ha impactado que iban a averiguar cómo pienso y cuál es el proceso que yo tomo para llegar a una conclusión creativa y me ha ayudado un montón, es algo que ahora me voy a aplicar al día de hoy y a seguir un proceso y a seguir con esa metodología que me aporta mucho En el taller de proyectos el mandato era hacer un proyecto experimental ese proyecto pues era como más escultórico, era como más para crear ese artista que llevas dentro que crea algo que le haga ilusión y me encantó hacerlo eran unas medusas de diferentes textiles que colgaban con una luminaria y luego me separé completamente de lo experimental y me fui a algo mucho más técnico y lo enfoqué en una solución luminaria para personas mayores y era un andador de estética como futurista y minimalista para apoyar la idea de llevar un andador que yo entiendo que a muchas personas no es algo que les fascine y ese contraste de poder hacer algo completamente escultural y artístico a hacer algo completamente técnico que podría estar en el mercado ahí es justamente donde está el punto de diseño producto que me encanta Yo creo que si tienes los recursos y requisitos que se necesitan y lo único que te está parando es el miedo que por favor, por favor vayas es una experiencia que de verdad marca un principio y un final de toda la gente que está ahí y lo he oído de mil personas que te va a abrir un montón tu definición de la vida y tu definición del diseño y que por favor si tienes la oportunidad que la cojas y le saques el máximo a fuego